¿Y hay alguna posibilidad de escuchar o tener la oportunidad de escuchar todas esas voces con Patricio Fernández a cargo? Yo creo que no está a la altura. O sea, a mí me queda clarísimo, he tenido posibilidad de escuchar y de hablar con organizaciones de derechos humanos que han planteado, creo yo, de buena forma, pero con todo el derecho que tienen, porque quienes han llevado las luchas por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición han sido las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, principalmente exigiendo al Estado que esté a la altura y el Estado no ha estado a la altura, y hoy día en esta oportunidad hay que estarlo.